Para mañana en San Lucas se esperan cielos con sol y nubes. Las máximas llegarán a los 22 grados y las mínimas a los 15 grados. Los vientos fuertes de sureste. En Chipiona también se esperan cielos con sol y nubes. Las temperaturas llegarán a los 21 grados de máxima y los 16 de mínima. Los vientos serán fuertes de sureste. En Rota las máximas alcanzarán los 22 grados y las mínimas se sitúan a los 15. Cielos con sol y nubes y los vientos serán fuertes de sureste. Y en Trebujena también veremos cielos con sol y nubes. Las máximas alcanzarán los 22 grados y las mínimas los 14. Los vientos serán también fuertes de sureste. Y para mañana sábado 24 de abril de 2021 amanecerán San Lucas a las 7.39 horas y la puesta de sol será a las 21.08 horas. En el gráfico de pleamares y bajamares podemos observar que la primera pleamar será a las 2.00 horas y la siguiente pleamar a las 14.34 horas. La primera bajamar será a las 8.44 horas y la siguiente bajamar a las 20.54 horas. Mañana tendremos 13 horas y 29 minutos de sol. El tránsito solar será a las 14.23 horas.